Roque Moreno, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, deja todos sus cargos públicos por el error que cometió al pedir al empresario Enrique Ortiz trabajo para el hijo de un amigo. Lo anunciaba así en rueda de prensa. He realizado una llamada de teléfono pidiendo un puesto de trabajo para un compañero. Un compañero que además es un gran amigo. Es un error. He cometido un error. Moreno aseguró que se trata de una decisión personal desvinculada de la Comisión Municipal que estudia posible corrupción en la remodelación del Estadio Rico Pérez, de cuyo club es dueño Ortiz. Es una decisión que quiero que los políticos del Partido Popular y fundamentalmente los políticos del Partido Popular de este Ayuntamiento vean cómo se tienen que hacer las cosas. Y lamentó que ningún político del PP, la Comunidad Valenciana o Alicante haya asumido esta responsabilidad en los casos Gürtel o Brugal.